Dale así a ver dónde vas, no, no, tú dale ahora a ver dónde vas Que voy a 400 por hora Vale, 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 vale Hola, muy buenas a todos, one more time Y aquí estamos en otro vídeo del BrickRicks En el que, por cierto, hoy he dicho BrickRicks En el vídeo anterior dije BIMNG porque ya se me fue la cabeza y me equivoqué Pero bueno, BrickRicks jugando aquí en directo con RossGamer Ya sabéis en qué plataforma Que este vídeo igual se queda un poco cortito Porque bueno, quería coger solo el material que me quedaba Del directo anterior que hice Pero bueno, ya para el siguiente vídeo ya sí que tengo mucho más material Y al siguiente sí que será bastante más largo Pero bueno, este va a ser intensito, molón ¡Empecemos! Vamos a hacer una carrera de... ¿Cómo se llama ese coche? Vamos a hacer una carrera de esos coches Sí, claro, se supone que es un... ¡Ay! ¿Qué puedo coger esta cosa? ¿Pero cuánto coge, chaval? ¡Ah! ¿Qué puedo coger qué? Hostia, ¿cómo corre hacia atrás? Sí, sí, corre, no, y hacia delante Yo que corre mal a detrás, que hacia delante, eh Ponte tú, ponte tú para atrás y yo para adelante a ver cuál corre más Vaya, que cuesta girar Vaya, hago más maniobras Venga, tú puedes Ahí estamos Venga, 3, 2, 1 ¡Qué bien gira! ¡Qué bien gira este coche! A ver, si te explota con este Ponte al inicio y ponte de cara Sí, la verdad es que se controla que te cagas Que voy a 400 por hora Hostia, es que gira como a cámara rápida Es una cosa súper rara Es solo chocar Es solo chocar y explotar Está diseñado para morir Hostia, mira, ves a tope Y cuando no tengas control A apretar el espacio Hostia, ¿qué pasa? ¿Es el frenazo de la vida? Sí, sí, frena el saco, eh O sea Sí, la han metido ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es que... ¡Mira que te cago! Es que debes tener el cohete hacia abajo Porque he ido como pegadísimo Al suelo cuando he saltado He ganado Si no, yo estoy aquí luchando por mi vida Es que, claro, es que puedes ir hasta por fuera Y todo, eh Va pegadísimo al suelo Es el que mejor giro Tiene de todos, es un poco complicado Es como gira esto, chaval Y ahora, espérame un momento Vas a ser un bólido Vaya, es que igual tiene que ser con otro coche Que no sea tan explotable como este Si, pues mira, mira, mira A ver, en el momento, señor No se mueva Métale un gacho en la cara Toma ¡Gracias! ¿Pero por qué? No, mi coche Lo tengo ganchado, lo tengo ganchado en la cara Seguía dando vueltas eso ahí Que era más a mi vehículo ¡No te acerques tanto! No, no, no tanto, no tanto Espera No, echa para atrás No, ¿pero qué haces? Dale así Pero el problema es que te se acerca mucho Dale así, a ver dónde vas No, no, tú dale ahora a ver dónde vas Vale, ahora vuelve otra vez Eso ya va por las risas Es que tienes que conectarlo abajo Abajo, no en el asiento No has podido ni llevarte el coche Este Vale, vale, vale Que me lo llevo, vete o me lo llevo? Venga, topa ti ¿Eh? Topa ti ¿De qué estoy? Estoy fuera ¿Eh? ¡Ostras! ¿De qué me lo llevas, eh? Eso, espera un momento Mira, saca otra vez el pepino Sácate el pepino un momento Pepino Vamos a probar una cosa Esto Mira, mira, espera A ver si te consigo poner horizontal Esto cómo se eleva ¿Me duele? No sé ¿No estaba yo dentro del cohete? Está cayendo Se fue ¿Está cayendo justo encima mío? Ah, no, sí, sí Está por aquí Está entre tú y yo En el mapa lo pone Sí, pero De Pencil Rocket Pero a 400.000 metros de altura No tan lejos No tan lejos Están mirando el mapa Y he muerto Tírali, tírali un poquito más Ya, ya caigo Ya caigo No, me voy justo hacia Hacia el Joder Vale, vale, vale ¿Qué tal? Estras, estras, estras Estras Como ataque Como las jabalinas Ataque orbital, chaval Mola un huevo eso Espera, mire, mire Hacer ataque orbital Pero ahora que te enganche Un momento A ver Te agarro con mis brasitos No, no, no A ver si no se rompe Uno sigue el otro, no Puta madre Es que solo roza si se cae Vale Igual te tengo que dar Con el culo No, porque si lo doy con el culo Ya no llega la urba Claro No, subete, subete Súbete Súbete Echa para atrás Echa para atrás un poco No, me he equivocado Otón Salido He salido Me he faltado de doble Me cago en la puta Vale, vale, vale Bueno Bueno Bueno, yo he volado un poco Pero lo he caído encima del edificio Mírame, pero voy a limpiar esto Un segundo Mírame, mírame ¿Me ves? Te veo Cuidado No sé cómo de grande es esto Me sube en toda Ah, es el El pulgar este No, no, mira, mira lo que pone Ah, te recrolea Never gonna give you up Se le da cara Y digo, hostia A ver si sale cantando Hostia Esto, lo probo esto y ya Vale, vale Qué vestida Pues eso, ¿qué es? ¿Es un cañón? Oiga, es una ¿Es una pistola? ¿Es un rifle? No, creo que es la nave de Wall-E Ah, es que como Tiene como un asa como para disparar Con la plataforma de lanzamiento y todo, ¿sabes? Vuela Vuela fenomenal, ¿eh? Si la humanidad dependiera de eso Vale, vale, vale Vale, vale Bueno Bueno ¿Eso qué es? ¿El Challenger este que explotó? Bueno, pero no está mal Si podemos enganchar la grúa a eso Puede ir de lujo ¿Enganchar al Rocket? ¿Qué es? Es un control remoto ¿El Dildo volador? A ver, funciona ¡Oh! O sea Se ha ido a chingar ¡Felomenal! Mira, mira Espera Cógete tú Engancha El este ahí Y vamos a enganchar otro aquí Así con dos lo hacemos que vuelen Ni nada ¿Cuál era este? A las manos ¡Oh! Vete, vete Al contrario al otro Y cuando eso apretamos V doles los dos ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Mir se me ha quedado hacia abajo! ¿En serio? Yo veo a los dos volando súper locos ¡Hola, hola! ¡Dale, dale, dale! Yo estoy girando ¡Se ha gastado combustible! Yo los veo a moverse Sos con las locos Voy a intentar Moverlos A ver Espera, espera, espera un momento Espera un momento Que esto puede volar más ¡Ah, ahí, ahí! Más cerca, más cerca Espera, espera, espera Espera ¡Dale, dale, dale! Espera Siéntate Siéntate No, siéntate en el otro No, ¿qué coño he hecho? Se ha quedado un poco No, sí, no he hecho nada Nada, no has hecho nada No he hecho nada Vale, no has hecho nada A ver Se supone A ver, respawnear el tuyo A ver Espera, creo que sé lo que quieres hacer Lo que habría que hacer es Coger Claro, pero no se va a ir Editarlo Editarlo como se edita, tío Ah, y poner un enganche El Car Torpedo Hay uno que es el Car Torpedo El Car Torpedo Pero ese nombre ya mola En momento, el Car Torpedo Lo hicimos nosotros, ¿no? Cubito in the sky forever Este lo hice yo Cubito in the sky forever Mira, esta es una creación mía, chicos Síganme para más Y hasta que va a llegar este vídeo Si os ha gustado Y queréis más darle a like Suscribiros para no perderos otros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah Yeah